¿Qué es la época de reunirnos, de encontrarnos con amigos, con familiares, compartir muchas cosas? Entonces, básicamente no se trata de evitar esas cuestiones, sino de tener hábitos saludables, como por ejemplo durante el mes, que es un mes con muchos compromisos, tratar de buscar ese tiempo para hacer por lo menos unas buenas caminatas, hidratarnos bien, tratar de consumir muchos vegetales, legumbres, carnes magras, alimentos frescos, pero en el día de las fiestas tratar de seleccionar alimentos que tengan por lo menos una buena porción de vegetales frescos, que nos proveen de vitaminas y que es muy bueno porque las fiestas en nuestro país nos toca en una época estival que es muy importante cuidar la buena hidratación, evitar las deshidrataciones o tener intoxicaciones alimentarias. Entonces, básicamente es bueno vigilar esos alimentos, tratar de hacer alimentos caseros en casa, preparaciones caseras, porque eso ya nos ayuda a que no sean alimentos procesados, los procesados tienen alto contenido en sales y muchas grasas. En cuanto a las bebidas, las bebidas es bueno, uno puede disfrutar del brindis y de una buena copa de vino, pero siempre con moderación, entonces como un consejito, un tip, es bueno alternar, por ejemplo, una buena copa de vino con un buen vaso de agua y a la hora del brindis brindamos, pero después tomamos agua, entonces yo creo que todas esas cosas suman un montón para nuestra salud y en forma indirecta o directa es una forma de cuidar nuestros riñones, así que buena alimentación, muchos vegetales, parece que todas esas cosas son muy buenas para que tengamos una buena Navidad sin inconvenientes, disfrutar y compartir con nuestra familia, pero siempre tratando de incorporar el concepto de que es muy bueno tener en cuenta los alimentos y seleccionarlos un poco más sin dejar de disfrutar la reunión.